¿Qué tal Azucremas? ¿Volvimos a ganar ahora en Puebla? Sacamos tres puntos importantísimos que nos ayudan a ponernos en segundo lugar de la tabla y nos preparamos para la Copa MX. Recuerden amigos que pueden descargar la mejor aplicación para el fútbol nacional e internacional se llama OneFootball, está disponible en todas las tiendas de aplicaciones para Android y iOS es completamente gratuita, te dará toda la información actual y el minuto a minuto de cada partido de tu equipo. No te olvides, OneFootball es gratis. Volvimos a ganar y ahora en Puebla una victoria importantísima para nosotros tres puntos valiosísimos que nos mantienen hasta arriba y ahora estamos en segundo lugar general. Empezamos jugando bien, se nos complicaba el partido poco a poco nos marcaron un penal difícil de decir si era o no era penal ya que en una jugada anterior no se había marcado un penal existente. Cecilio Domínguez lo marca como él lo sabe hacer magistralmente y nos fuimos al frente, desgraciadamente los errores de la defensa nos siguen atacando esa defensa sigue perdiendo muchos balones por arriba ya que los dos goles que nos marcaron fueron de cabeza por arriba y en pelota parada, pero nos marcaron y les marcamos nos fuimos arriba antes de terminar el primer tiempo, eso fue importantísimo gol de Cepillo Peralta que ahí lo mantiene metiendo golecitos, golecitos, golecitos y eso es muy bueno porque no ha perdido ritmo de gol. Segundo tiempo complicadísimo, muy complicado, se trabó mucho el juego el equipo se vino en un bache donde no encontraba el funcionamiento ni cómo meter la pelota. Como se los dije, el segundo gol también cayó de cabeza otro error en la defensa, que esos errores sumados llevan a la expulsión al final de Edson Álvarez Edson perdió la cabeza, se hizo expulsar y esto ya me hace pensar que este jugador está un poco inflado creo que Edson está un poco elevado y que no está con los pies en la tierra sabiendo en qué equipo está y que el mundial le afectó muchísimo lo infló demasiado, no ha aterrizado todavía no puedes hacerte expulsar de cara al clásico pero como esto es el América en el último minuto, gol de Bruno Valdés nadie lo podía creer en el estadio pero sí, gol de Bruno Valdés en el último minuto y sí, conseguimos los tres puntos que necesitábamos era muy importante conseguir esos puntos el funcionamiento del equipo lo pondría un 7,5 se ganó pero hay muchas fallas todavía muchas fallas en la defensiva de la media cancha en adelante está funcionando bien pero en la defensiva todavía hay puntos flacos son los que está estudiando el rival para ahí atacarnos y ahora se viene la copa hoy jugamos contra Juárez en la cancha del Estadio Azteca en teoría debería de ser un rival cómodo a modo para seguir avanzando en este torneo Braavos no viene muy bien en la liga de ascenso así que tenemos una gran oportunidad para poner suplentes y para darle juego a los jóvenes en teoría debe de ser un partido fácil cómodo y con algunos titulares sacar la victoria venga señores cada vez se acerca la mejor parte de la liga el final de la liga y la liguilla de la copa así que hay que ponerle todo hay que ir a la cancha hay que estar presentes hay que ponerle lo que se necesita para empujar al equipo somos una familia y estamos juntos para alentar a la América si les gustó este video ya saben denle like y si no se han suscrito suscríbanse e importante píquenle la campanita para que se enteren de todos los videos que subimos y venga señores vamos a América la puta madre que esta copa es nuestra ¡Gracias! 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 ¡Gracias!